Mi unicornio azul ayer se me perdió Bastándolo dejé y desapareció Cualquier información bien la voy a apagar Las flores que dejó no me han querido hablar Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extravió Y yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe de él, le ruego información Si el mil o un millón lo pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se fue Mi unicornio azul ayer se me perdió Con su cuerno de anil pescaba una canción Saberla compartir era su vocación Mi unicornio azul ayer se me perdió Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer acaso una obsesión Pero no tengo más que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Si el mil o un millón lo pagaré Si el mil o un millón lo pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se fue 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 Gracias.